Cientos de familias de los centros poblados de Pachacamac fueron beneficiadas con entrega gratuita de víveres y huevos de codorniz a cargo de la Municipalidad del Distrito. La comuna visitó Rinconada de Puruguay, Pachacamac Cercado y los centros poblados rurales de Guayambo y Picapiedra, cuyas poblaciones son más vulnerables ante el coronavirus. Un miembro de cada familia acudió a la entrega de huevos de codorniz y de productos de primera necesidad, tales como fideos, arroz, leche, galleta, agua embotellada y potable. Además, cada uno respetó el metro de distancia en las colas, de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud. El personal municipal repartió guantes, mascarillas, frascos de alcohol en gel a todos los vecinos para protegerse del coronavirus. El personal municipal repartió guantes, mascarillas, frascos de alcohol en gel a todos los vecinos para protegerse del coronavirus. El personal municipal repartió guantes, mascarillas, frascos de alcohol en gel a todos los vecinos.